Aquí solo van a haber dos caminos, o matar a un... o un golpe de Estado, una de dos. Por el cometimiento de los delitos de proposición, conspiración y apología del delito de sedición o incitar a un golpe de Estado, fue presentado en los tribunales el requerimiento fiscal en contra de Cifrido Alexander Orellana, mejor conocido en la red social de Twitter como Alex Umanzor, quien de acuerdo con la Fiscalía ha ejercido violencia en reiteradas ocasiones haciendo uso de sus plataformas sociales. Fiscalía General de la República presenta requerimiento fiscal contra Cifrido Alexander Orellana Meléndez por hechos que este cometiera haciendo uso de medios tecnológicos en específico del conocimiento que Fiscalía tuvo de un video que se hizo viral en la red social Twitter donde el sujeto ahora imputado hace un llamamiento hacia irrespetar el orden constitucional establecido en este país. Por tanto, pues no es posible, amparado en el ejercicio de la libre expresión, atentar contra los preceptos legales que ya nuestra legislación penal establece que deben de respetarse. Según el ente fiscal, Umanzor utiliza cuentas de redes sociales para violentar, amenazar e incitar a cometer delitos en contra de sus víctimas, como por ejemplo el caso de la diputada Alexia Rivas, quien fue insultada por el imputado a través de un video en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que Alex Umanzor se encuentra residiendo en los Estados Unidos, por lo que dependerá del avance del proceso judicial para determinar si el acusado será extraditado al país. Fernando Morales, NC11.